Ahora también les traemos un sencillo que pegó aquí en México. Una rolita que le pusieron Cuando el amor se va. The Break Up Song, la canción de la ruptura. Era de una banda llamada Greg King Band. Ese es el sencillo, nomás trae dos canciones. Esta es de 1983, del sello Trébol, que sacaba Sencillos. Ah, esto es cierto. Hay discos de albures con este sello Trébol, pero sí, sacaron cosas muy buenas. Por cierto, esta canción la pueden escuchar en el programa 4, en el episodio 4 de Rocko Mojo, pero es una versión en vivo. La versión en vivo, ¿cuál es el detalle? Díganlo, díganlo. Que está Joe Satriani como guitarrista principal con ellos, años antes de que sacara, digamos, su carrera solista y todo. Este es el CD de Greg King. Ajá. Aquí está Joe Satriani, el lead guitar. Está grabado en el 86, desde lo que fue la King Biscuit, que se dedicaba a hacer grabaciones de conciertos, ¿te acuerdas? Sí. Hay varios, Greg Lake. Oh, y muchísimos. Hay muchos. Blackfoot, Kansas, Big Purple. Hay muchísimos de la King Biscuit, que en su momento también, antes de que sacaran las grabaciones en los discos como este. Lo acercamos. En el mundo de los discos piratas, eran de las grabaciones más cotizadas porque están muy bien hechas. Este es broadcast, esta es transmisión de radio. Y aquí al final del folleto, viene la discografía. Ajá. O sencillos. El catálogo. Fue grabado el 22 de abril de 1986 en Filadelfia. Antes de empezar el Mundial de Fútbol México, 86. Y viene lo que son la discografía desde el 75 hasta 1994. Ah, caramba. De todos los discos de Greg King. Recomendable, viene un solo de guitarra de Satriani dentro de las rolas. No aparece en la discografía oficial de Satriani. Y bueno, pues eso es parte de las cosas que tenemos aquí en Rocomotion. Ya saben. Si lo ven, agárralo. Agárralo. Agárralo.